Yo me voy feliz a mi casa porque en realidad salió el torneo muy bien. Al comienzo hubo unos pequeños inconvenientes, pero se solucionaron todos rápidamente y una vez que se largó el torneo, fluyó como fluye el río. Así, muy bien, no tuvimos problemas de nada. La gente de Esquel, a mí me atendieron muy bien a todos, se preocuparon que no faltara nada. Fuimos en horario, así que realmente podemos decir que fue un lindo torneo. ¿Cómo fueron las instancias previas antes de que Esquel sea sede de este torneo nacional? En realidad, este torneo lo iba a organizar Caleta Olivia. Y no sé cuál es el inconveniente por el cual se bajó. Entonces, bueno, la asociación de Bariloche y Lagos del Sur, que está con Esquel, bueno, se lo ofrecieron ya que Bariloche va a organizar otro en septiembre. Y bueno, creo que se pusieron las pilas y aquí estamos. La cancha sé que tiene un lado que tiene unos pequeños inconvenientes que sabemos que lo van a tratar de arreglar. Se supone que el año que viene va a estar bien, pero eso no fue un impedimento para no hacer el torneo. O sea, dentro de todo podemos decir la cancha buena. Adriana, ¿cuántos equipos participaron entre mujeres y hombres? Bueno, eran dos zonas de cuatro los caballeros y las damas eran, si eran once, fue una zona de seis y de cinco. Realmente un buen número de clubes participaron, que eso es lo bueno. Algunos no pudieron venir, pero bueno, igualmente se hizo y bastante numeroso dentro de todo. Bueno, ¿y ahora cómo sigue el calendario de competencias? Bueno, en realidad, como esto es de clubes, ya ahora las próximas competencias ya serían de seleccionados. De sub-14 y sub-16 y de mayores, damas y caballeros. Bueno, ¿y el nivel de las chicas? Digo, no solamente las chicas de Esquel, sino por ejemplo, recién estuvimos hablando con las chicas de Lácar y son muy chiquititas y estaban muy contentas de haber participado en este nacional con jugadoras de selección, ¿no? Como eran las de San Juan. Sí, lo que pasa es que lo que yo he notado ahora, últimamente, que eso también sucede en Césped también, es que las chicas son más chicas. Ya no tenemos gente tan, tan grande o de 25, 30, son más juveniles en realidad. Y bueno, es la instancia, es lo que le pasa a cada federación, que a lo mejor hay chicas que se van a estudiar, entonces se quedan con menos jugadoras. Pero bueno, para las chicas más chicas, es un elogio y un orgullo poder participar en damas mayores. Bueno, ¿y en hombres se ve también ese nivel competitivo? Y en hombres yo he visto que hay, en algunos equipos sí tienen chicos jovencitos, pero me parece que hay una mezcla, hay algunos un poquitito más grandes, yo creo que no se nota tanto.